Hola a todos, todas y todes, bienvenidos una vez más al canal para los que no me conozcáis, soy Neme Pedales, como pone por aquí y para los que ya me conocéis, pues bienvenidos de nuevo, bienvenidos también los nuevos y como veis, tenemos aquí la bandera del orgullo, bueno, la bandera LGTB ¿por qué? porque hoy, que es día 28, que es el día que estoy grabando el vídeo es el día del orgullo y por eso, vosotros este vídeo seguramente lo estéis viendo mañana sábado pero lo he querido hacer para, bueno, pues hacer un maquillaje que vaya acorde con el orgullo para ello voy a utilizar la paleta de Viva la Diva, la Color Bomb, ¿vale? y, bueno, pues el maquillaje, el resto de la cara irá igual y si encuentro ahora una cosa, pues le añadiremos otra cosita más si no, pues irá así y ya está, ¿vale? así que, ¡vamos a ello! bueno, lo primero que vamos a hacer es hidratar la zona de los ojos para eso voy a utilizar el Hidratouch, que es el primer de NYX, ¿vale? vamos a coger un poquito, bueno, como veis, tengo las uñas pintadas de negro se me ha cruzado el cable y lo he hecho y, bueno, yo siempre, este primer lo uso para la ojera pero también suelo dar un poquito en el párpado, ¿vale? de esa manera tenemos esta zona hidratada y lo mismo en el otro ojo y como he echado demasiado, pues hago así y lo esparto por todo el párpado y ahora lo que voy a hacer es igualar el tono, ¿vale? de, sobre todo, la zona de los párpados para ello voy a utilizar, voy a utilizar el corrector bueno, vamos a coger, es el Kenzo con Top de NYX en el tono natural, ¿vale? no voy a coger mucho, voy a intentar escurrir un poquito la esponjita que viene así, yo creo que con eso va a haber bastante como sabéis, mis párpados están caídos con lo que es más complicado bueno, como veis ya se ha puesto un poquito por la ojera bueno, dentro de lo malo están medianamente bien esparcidos no sé si vosotros lo apreciáis ahí, pero bueno lo importante es lo que vamos a hacer ahora y es que vamos a coger la paleta de... vale, acabo de pinchar la uña en uno de los tonos vamos a coger la paleta de Color Bomb de Viva la Diva y vamos a coger este pincel, esta brocha, como lo queráis llamar que es la de Dermacol, la de 82 y voy a coger el tono rojo, que es el Joyful porque, como veis, empieza por el rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado así que vamos a empezar por la zona de dentro con el rojo me estoy dando cuenta que este rojo queda más rosa así que vamos a buscar otra paleta esta que sé, la de IDC Color Makeup que sé que el rojo pigmenta muchísimo y queda muy rojo así que... vamos a ponerlo aún así no queda rojo, rojo, rojo tenemos un problema en Houston no sé qué he dicho creo que he dicho tenemos un problema es que una de dos o yo me lo veo rosa o está quedando como rosa bueno queremos que quede más o menos así que como creo que no tengo ninguna otra paleta que tenga un rojo más intenso pues lo que vamos a hacer a ver, voy a probar con la... con la brochita esta que tiene como veis la puntita es muy fina a ver si con esta conseguimos que quede más rojo más intenso bueno, algo más intenso sí que queda quizás haya hecho demasiado en rojo pero bueno no pasa nada, todo se puede arreglar ahora vamos a coger el naranja que en este caso es el Feeling Hot me lo tiene la mano sacudimos un poquito para quitarle el resto y cogemos la naranja el naranja Feeling Hot y lo ponemos seguidito una de dos o no pigmento o no lo veo voy a necesitar una paleta nueva para hacer este maquillaje bueno, se nota pero no se nota no sé si de más cerca a ver vosotros si lo veis aquí está el rojo y ahí el naranja pero se aprecia bastante poco no sé yo cómo va a quedar este maquillaje viendo que se aprecia tan poco en este párpado se nota como más huele a iluminación no, se nota más ¿por qué? me estoy yendo demasiado al medio del ojo ya al medio del párpado y todavía quedan muchos colores de hecho ahora vamos con el amarillo que es el Sunny bueno, el amarillo sí que se nota de hecho se nota incluso en la cámara por lo que veo vale, ahora llegamos al verde y hay aquí varios verdes uno de ellos como con glitter ese no lo voy a usar pero hay dos uno que es más verde manzana que sería este y este otro que es más verde oscurito así que voy a usar el más oscurito que es el green leaf como lo queráis llamar esta paleta yo creo que es para hacer maquillajes muy sutiles por mucho que sea muy colorida la paleta y pigmenta más bien poco y yo creo que es por eso bueno, el verde sí pigmenta más pero aún así no queda un verde muy intenso vamos a coger de azul voy a coger uno más oscuro que es el Crystal Clear y de morado debería ser uno oscurito pero los que hay son claros así que voy a usar el Violet Sky que es el único que hay que no tenga glitter y voy a hacer una cosa y es que me voy a hacer lo que hace mucha gente que es poner el cachito de celo que yo creo que iría así vale no tengo ni idea pero bueno y ahora el morado lo damos aquí que el morado se nota un poco en lo siguiente se nota muy 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 poco o sea, esta paleta me gustaba por los tonos que tenía pero me está dejando de gustar porque no pigmenta ni nada o sea a ver que la de IDC Color Makeup sí que tiene un morado más oscuro a ver esto parece que pigmenta algo más a ver ahora tendría que quitar esto y como veis en este me lo he hecho me lo he puesto más abajo con lo que ahora tengo que retocar este pero bueno ahora lo retocaremos mejor vamos a coger una toallita para quitar quitar el exceso por aquí y la verdad es que no está quedando muy mal me está gustando a mí esto y en la parte de abajo quizás usar un negro mirad como tengo la mano ya de limpiar ahí la brocha pero es que negro negro, negro, negro a ver, a ver y... a ver en las Linux en esta no, en esta no Love Tropic es verdad a ver, Love Tropic también tiene morado vamos a utilizar un poquito pimiento pimienta bastante más que la de Viva la Diva lo cual me congratula de hecho es que aquí el rojo sí que es como más naranja entonces no me hubiese servido pero la mayoría de los colores los tiene bueno, esta es la delicios de W7 y con esta lo que vamos a hacer es la raya de abajo tampoco muy muy definida o muy marcada o muy marcada y ahora voy a quitar el exceso por aquí y por ahí y... necesitaríamos esto que ya lo conocéis es el Ultra Black Deep Liner de Dermacol y vamos a intentar no cargarnos lo que hemos hecho y vamos a intentar no cargarnos lo que hemos hecho y yo he notado y yo he notado bueno, como veis ya por aquí por el principio me lo he cargado un poco pero bueno he notado que últimamente la gente se pinta la raya por aquí abajo vamos a hacerla o intentar hacerla un poquito sutil en este ojo ya que me lo he cargado no me gusta como queda en el otro lo vamos a hacer normal me lo acabo de cargar bueno, como os habéis dado cuenta soy bastante torpe bueno, como os habéis dado cuenta soy bastante torpe para los próximos vídeos el eyeliner lo quito bueno, os voy a acercar la cámara para que veáis como han quedado bueno, mirad este ojo que veis que aquí me ha quedado más alto con lo que he intentado arreglarlo un poco pero me ha quedado más allá este es el otro ahí lo veis y bueno ha quedado medianamente bien ahora vamos a la base y demás eso ahora lo veréis ya hecho para que veáis como queda el resultado final con la base el contouring el colorete y demás y por último lo que veréis será el como me aplico la máscara de pestañas y acabaremos con el vídeo bueno, como veis ya tengo el contour hecho y la base también dada voy a probar una cosita con vosotros así está aquí no, en este no está vale, está aquí y es y es el iluminador líquido de de maker revolution vale el liquid luminous gold gold aquí el vitalico bueno quizás si me lo he hecho una cosita por aquí pueda partirlo mejor es demasiado cremoso es demasiado cremoso y se va muchísimo a la parte de debajo bueno, ahí veis el brillo que tiene y es súper cremosito a ver a ver que no me pase yo siempre hago aquí así como una C y lo hago porque como veis por encima de la ceja aunque la mayoría de la gente se lo hace aquí debajo de la ceja que te puedes dar un poquito porque no no sé si se ha puesto algo creo que sí siempre te puedes dar un poquito pero lo que sí me he dado cuenta yo es que cuando no llevas nada o sea, base ni nada la zona que más se te ilumina cuando giras la cara es esta de aquí y no por debajo de la ceja entonces por eso lo hago yo así, vale bueno no sé si os habéis dado cuenta pero el contour no me lo he hecho en la nariz siempre no sé que tengo que siempre se me olvida bueno, brillo como una bombilla como veis como veis una minigota da para muchísimo de hecho brillo eso como una bombilla bueno voy a dejar el iluminador porque si no acabo echándome más no sé por qué pero para mí siempre es poco y... bueno voy a hacer la parte del contour en la nariz para eso siempre utilizo una brochita de estas así como para difuminar la sombra y... algo que me enseñó una de las chicas de NYX que de hecho está en la paleta de NYX de contour es que cogiese un poco de cada uno de los tonos para aplicarlo luego yo lo que hago es hacer así un poquito porque yo tengo la nariz bastante achita y... de esta manera lo disimulo un poco más hacemos lo mismo del otro lado y... cojo un poco más y me lo doy en esta zona de aquí lo que sería aquí y... cojo un poco más para que parezca que hay más labio que hay el que hay y para que queremos más porque es demasiado grande pero bueno y... lo que sí vamos a hacer es... con otro iluminador concretamente con el de... el de... lo tenía que tener por aquí no sé dónde lo tengo con el de Crash Cosmetics con el de Claw de... el de Crash Cosmetics con el Cadiz que es así más blanquito voy a coger con una brochita finita a ver con cuál con esta por ejemplo que se supone que es de labio y... voy a poner un poquito aquí en el lagrimal y otro poquito en el otro ahí está que fijaos lo que brilla a mí los iluminadores de Crash me gustan mucho sí que es verdad que tiene como partículas de glitter pero... me gusta bastante bien no sé y por último lo que vamos a hacer es... los labios y lo vamos a hacer con el Glitter Gold de Knicks en el tono X Infinity y bueno no creáis que estoy haciendo un Overlip en el labio de abajo porque no es que mi labio es así de... de ancho mirad el brillo mirad el brillo también que tiene que tiene como glitter de hecho se nota y bueno lo único que me faltaría serían las cejas pero no las voy a hacer eso ya... mmm... lo veréis con las cejas hechas en el próximo vídeo en el que esté con este look para el cual quizás cambie el tono de labios pero... bueno así es como ha quedado mirad ahí lo veis mirad el otro y mirad los labios y mirad los labios fijaos como brillan vale... eh... en la cámara se ven como muy morados pero son más... tono rosita y bueno... el iluminador ahí veis como brilla y mirad el de crash o sea... el de crash es una pasada vale... pero es eso tiene como partículas de glitter y... bueno... nada más por hoy espero que tengáis un feliz orgullo y... como he dicho hoy 28 espero que lo hayáis tenido porque cuando lo veáis ya habrá pasado eh... y hoy 28 de junio es el día del orgullo LGBT nada de orgullo gay sino orgullo LGBT y... nada más por mi parte simplemente desearos eso un feliz orgullo y... nada más un besito y... adiós